Sé que tú me prefieres, la noche no lo pide, por ti cometo un green man Y sé que tú me prefieres, la noche no lo pide, por ti cometo un green man Esta noche vas a ser mía, lo sé, y quiero verte después de la doce Mirando Netflix y bebiendo todo el roce, tú serás mía y no se discute Esta noche vas a ser mía, lo sé, y quiero verte después de la doce Mirando Netflix y bebiendo todo el roce, tú serás mía y no se discute La pregunta del millón, dime, una peli en casa o en el cine Sabemos muy bien cómo esto sigue, quiero que esta serie no te recine Me da solo esos platos como dinamita, para cuando quieras que reserve esta cita Esa cadera te juro que a mí me hechizan, con ese cuerpo que parece el de revista Sé que tú me prefieres, la noche no lo pide, por ti cometo un green man Esta noche vas a ser mía, lo sé, y quiero verte después de la doce Mirando Netflix y bebiendo todo el roce, tú serás mía y no se discute Esta noche vas a ser mía, lo sé, y quiero verte después de la doce Mirando Netflix y bebiendo todo el roce, tú serás mía y no se discute Ay, por favor, dime qué vamos a hacer, eh, siento tu calor dentro de mi piel, eh, necesito tus besos Tú eres mi curi deseo, esta noche vas a ser mía, lo sé, y quiero verte después de la doce Mirando Netflix y bebiendo todo el roce, tú serás mía y no se discute Yo sé que te llevaste, promi, desde Michiona, Buenos Aires, y dos hermanos, eh Dímelo, dímelo Pushy, mi mamá The Beatmaker Del otro lado El otro lado